Yo quería hablar de estafas, de verdad, no quería hablar de supuestas estafas, yo quería hablar de una estafa en concreto, que es esta. ¿Me puedes compartir pantalla, por favor, Javi? Lo que pone... ¿Cuál? Vale, ahora. ¿Esto? ¿Te suena la cara de este señor, Mowgli? Sí. ¿Sí? ¿Sabes quién es? Yo no, explícalo todo bien. ¿Lo explico yo? Este señor... No, no, déjalo a él, Mowgli, por favor, que él te ha dejado ahora y tú te has pillado. ¿Cómo se te ha cambiado la cara, eh? No, no, me suda la polla. Se te ha cambiado la polla. No, no, ¿me dejas hablar? Él es un loco. ¿Me dejas hablar? Un loco que subiste a tu canal, a tu Mowgli, para promocionarlo. ¿Estás orgulloso de vender y promocionar una estafa piramidal? ¿De promocionarla en tu canal estás orgulloso? Ahí lo pone. Golpea los vendehumos, detenido el líder de una estafa piramidal a ritmo de Bitcoin. Y al lado, tu cara. ¡Oh, increíble! Has descubierto América, hermano. Vale, ¿puedo hablar ya? Sí. Vale. Este es un chaval que se llama Gonzalo, que lo conocí en Andorra. Una de estas veces que he invitado a Andorra. Un estafador, ¿verdad? No, no vende riñoneras a 40 euros. Entonces, lo que te estaba diciendo... Esto es una estafa, lo mío no. No, no, un segundo. Y esto está apenado. Lo mío es legal. Lo mío está cumpliendo sueños, está patrocinando ascensos. Lo tuyo es blanquear a esta gente. No, blanquear no. Escúchame, lo que tú estás diciendo sí que... ¿Esto qué es? ¿Te voy a explicar lo que es? Te voy a explicar lo que es. Este es un chaval que yo conocí. XN Trading, Badmowling, Ferrari, gané un millón de dólares en 24 horas. ¿Tú sabes toda la gente que ha metido dinero por culpa de este señor y ha perdido todos sus ahorros? Eso es mentira. ¿Eso es mentira? ¿Por qué está preso entonces? ¿Por qué está preso? No está preso, no está preso, que eres tonto. No está preso. Está en Andorra. No está preso, no está preso. ¿Esto qué es? Dejale que se explique. Eso, eso, ¿qué periódico es ese? Primero, primero una cosa. ¿Qué periódico es ese? Se está cambiando la cara. Se está cambiando la cara. No se me ha cambiado la cara. No, que se me va a cambiar la cara. A mí me la sudas. ¿Te explico lo que es? Espera, por favor. Tú que es tan de querer un risqueto. Pariseo. Por favor, pariseo. ¿Te explican lo que pasa? Seguimos el hilo. ¿David te ha convencido? A ver, lo de la riñonera. Él ha demostrado que le cuestan unos 20, 30 y tantos euros. ¿Está valido el margen de error o crees que siguen...? Es mentira. Es mentira lo que está diciendo. Es mentira. Es mentira. ¿Te saco una factura? ¿Te saco una factura? ¿La vas a sacar de Photoshop otra vez? ¿De Photoshop? No, te la voy a sacar como te voy a sacar esto. Que estos son facts. ¿Sabes el problema? ¿Sabes el problema, Mobley? Que yo te hablo con la verdad. Rodrigo, te hablo con la verdad. Me está hablando como si fuese algo. Rodrigo, por favor, déjale que responda a esto y que se explique. Porque yo quiero saber si este chaval está en la cárcel, de qué va el vídeo que Mobley hizo con él, si promocionaron el mismo motivo por el que lo detuvieron. Explícate, David. Esto es muy sencillo. Esto es un chaval que yo conocí en Andorra porque quedé en Andorra con el Stacks. ¿Sabes quién es el Stacks? Sí, sí. Pues quedé con el Stacks, estuve por allí y fuimos a una cena. No, no, con el Stacks. No, espérate. Fue con... Espérate, para que tenga sentido. O sea, tiene sentido que digas... No da igual, queremos que hable del estafador. No, no, es que ahora voy a hablar del chico este. Estás tan nervioso que ni te acuerdas, ¿cierto? No, no. Estás contra las cuerdas. Estás contra las cuerdas. ¿Pero contra la cuerdas de qué? A ver, en Andorra yo creo que tú lo hiciste con el Salva, con el chico este de la... No, con el Salva no. ¿Cómo se llama este? Con Torete. Estuve con Torete que fui a hacerle un vídeo del millón de suscriptores y todo el rollo y fuimos a cenar. Y este era amigo suyo porque hacía vídeos con el Torete. Y fuimos a cenar y él me dijo que se dedicaba al tema del trading y todo eso. Entonces, como él sabía que yo hacía entrevistas en el coche, me dijo, tío, para ver si un día me haces una tal, que me gusta mucho lo que haces. Y, sinceramente, el chaval a lo que se dedicaba me parecía súper entretenido, me parecía súper curioso. No es ninguna publicidad partiendo de la base de que no aparece ningún link suyo allí. ¿Qué pasa? Gané un millón de dólares en 24 horas. ¿Tú crees que la gente es tonta? En cuanto ven ese titular, lo que quieren es saber qué hace este señor para ganar un millón de euros. Y ahí lo ponen, se aprovechan del desconocimiento de la gente en trading y comienzan a invertir. Gracias por formar parte de esto. Gracias por formar parte de algo tan sucio como esto. Gracias, Mowgli. Esa eres la persona que eres. Te estás agarrando a eso. Me parece impresionante. Ah, espera, deja de compartirme, Javi. Que vamos a ir con más. ¿Quieres más? ¿O es que esto todavía no lo puedes explicar? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Quiero que se aclare este tema. O sea, Mowgli, en ese vídeo ya hemos visto que el título ensalza un poco lo que hace... No, no, no es que ensalze. Es que le he hecho una entrevista... Un millón de euros... Un segundo. Yo diré lo que me sale de los huevos porque no es que ensalze. Es que el chico ha dicho eso y yo lo pongo en el título porque me sale de los cojones. Estás nervioso. Eso es lo primero. Sí, tú puedes poner lo que te sale de los cojones, pero es ensalzar. Entonces, yo he puesto ese título... Pero, ¿me vas a dejar hablar tú también, Javi, o no? Escúchame, a mí me vas a dejar hablar. Respeta la casa. Si no estoy calentón, si a mí me da igual. Simplemente estoy diciendo que yo estoy hablando y que tú eres el moderador y cuando yo estoy hablando, te callas. Te daré paso a la palabra cuando a mí me salen los cojones y me salen de los cojones. O yo... ¿Qué nervioso de qué? Si me sudo la polla. ¿Qué nervioso estás? Sí, ya lo veo. ¿Te estás tomando cinco minutos para tratar de explicar algo que no estás explicando? Cállate, Quesada. Cállate. Explícate ahora. Muy sencillo. Le hice un badmobile a este chico porque me callo bien y me pareció muy interesante lo que decía y a los dos años se supone que era un estafador o que hizo no sé qué historia. ¿Cuánto te pagó? No me pagó nada. No me pagó nada. De verdad te lo digo. No me pagó nada. Vino a buscarme. Lo voy a creer. Vino a buscarme. No, no. Eso te lo juro. ¿Quieres que busque la conversación? ¿Quieres que busque la conversación con él? No, no hace falta. Busca la conversación. No, si hace falta. No te creo. Si hace falta. Vino a buscarme en su Ferrari y después a los dos o tres años salió diciendo que el chico había hecho no sé qué con el trading. Yo no tenía ni puta idea. Y ya está. Y eso es lo que pasa. Igual que tú, por ejemplo, has hecho muchas entrevistas con gente. O sea, desde que tú le haces la entrevista hasta que lo detienen a él, ¿pasan tres años por medio? Pues pasa por lo menos dos años, por lo menos. De verdad te digo. A lo mejor no tiene nada que ver a lo que se dedicaba en el momento que tú le haces la entrevista. No, mira, déjame buscarlo. Déjame buscarlo. Vale, pero independientemente. Independientemente no. Ahora no te interesa. Ahora no te interesa. Ahora no te interesa. Independientemente del tiempo. Si te estoy defundiendo. Te estoy defundiendo. Ahora tú vas a responder. Vale, no, venga. Si me vas a defender. Independientemente del tiempo que haya pasado. Ok, puedes no saberlo. Pero el titular, cuanto menos, es pretencioso y dañino. Sobre todo para los más jóvenes que están desesperados y que hablabas tú ¡Ay, haciendo populismo! Del 25% del sueldo que gusta una riñonera. ¿Y todo el dinero que han perdido por este señor? ¿Tú sabes cuánta gente ha descubierto a este señor por tu culpa? ¿Lo sabes? No, porque el vídeo se empezó a hacer viral. Ese vídeo tiene 200.000 visitas. 200.000 personas que han podido perder sus ahorros. 200.000 personas que han podido poner en riesgo su dinero. A ver, me interesa una cosa. Me interesa una cosa. Mentira, esas visitas vienen después porque salió... Vale, espera. Me interesa una cosa. Las que tuvieran antes. No, no, un segundo. El vídeo tenía 30 o 40.000 visitas porque el chaval no era nadie. Sí, te da igual. No, da igual, no. Javi, un segundo, que me estás cortando. No me dejes explicarme. En su casa, Javi. Estos dos contra uno. No, en la casa de nadie. Yo estoy invitado. Yo estoy invitado conmigo. A ver si cada vez que me meto yo a moderar va a ser esto un dos contra uno. Van 6-0. Van 6-0 que te deja callado. Sí, con esto. El chaval no se ha quejado todavía ni ha dicho la tontería de dos contra uno. Mouly, yo no estoy diciendo dos contra uno en ningún momento, tío. Si yo estuviera opinando, yo no necesitaría un dos contra uno. Te cojo a ti solo y cojo al Quesada solo y os humillo a los dos, te lo aseguro. Tú que vas a millar, pero tú que vas a millar, Javi. Déjame moderar. Me interesa una cosa. Por favor, este señor, ¿a qué se dedicaba? ¿A darle consejo a la gente de comprar criptomonedas? ¿Y la gente se lo sigue y compra lo que él dice? Este chaval era un influencer, por así decirlo, de criptomonedas. Y hace como tres o cuatro años, no sé en qué año, a ver, en 2019 le hice el Van Mouly y a los dos años fue la Interpol a su casa, se lo llevaron, pero no fue a la cárcel. Esto de verdad lo puede. El chaval está viviendo en Andorra todavía. Precisamente hace una semana o dos me hablaron de él. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre con este chico, que realmente no sé qué tiene que ver con esto entre él y yo, pero bueno, lo que ocurre con este chico es que se dedicaba a vender cursos. Y después los cursos estaban incompletos o algo de eso, pero esto lo descubrieron a los dos años de la entrevista que yo hice. ¿Qué pasa? Que le hicieron una investigación y salió en la sexta, salió en cuatro, en equipo de investigación, etc. Y a partir de ahí, por el morbillo y tal, porque pusieron un extracto, empezó a coger visitas, por lo que tengo entendido. Porque yo de este vídeo, sinceramente, de verdad te lo digo, ni me acordaba. Porque uno de los vídeos que tengo ahí en el canal con millones de visitas, bueno, con millones de visitas, no, este tiene 223.000, casi lo mismo que el número máximo de él. Pero bueno, este es uno de los vídeos que yo tengo ahí en el canal y que no le presto atención. De hecho, ahora... No, no, no era un estafador. En ese momento no era un estafador, que es muy diferente, ¿no, Javi? Lo era. Es como si, por ejemplo... No era culpable, pero ya lo era. Yo tengo una pregunta. Ya lo era. Javi, es como si tú le haces una entrevista a alguien y a los dos años matas a alguien. ¿Qué le has hecho de una entrevista? Sí, pero de qué estamos hablando. Si me preguntáis, si me preguntáis, ni me parece una estafa por parte de Mowley que entrevista a un tío y el tío se ha detenido luego a los tres años, y me parece una estafa que tú compres un producto a un precio y luego lo vendas a otro. Yo no he dicho que sea una estafa, Javi. El estafador es el que está montado en su coche y él lo está blanqueando y él lo está promocionando con un titular muy llamativo para que la gente luego investigue quién es. Pero a mí, bueno, si quieres hablamos de más cosas. ¿Quieres que hablemos de estafa? ¿Quieres que hablemos de otras cosas? Una pregunta y ya dejamos el tema este y pasamos al siguiente. ¿Por qué no retiras el vídeo, David, cuando te enteras de que detienes al chaval? Pues porque, sinceramente, como llevo un montón de tiempo inactivo en YouTube, que eso sí es verdad, no, no, ¿qué dinero? Si me da igual, lo desmonetizo todo. Si yo quiero desmonetizar todo el canal, si mi canal me genera 70 euros al mes, me estás generando 70 euros al mes, tú te crees... Lo que has dicho al principio, lo que has dicho al principio... ¿Tú sabes cuánto dinero gano yo haciendo videoclip? Como para preocuparme de que me estás generando 70. ¿Cuánto inviertes en el freestyle, que es la disciplina que te ha dado a ti de comer y te ha hecho famoso? En el freestyle he invertido muchísimo dinero. Te voy a explicar de qué manera, ¿vale? ¿Se da una factura? No, no. No me digas que yendo a par que es cuando en el 2008 o 2009... Ahora, el reto que has dicho al principio de que en los tres próximos meses... Es absurdo. El reto que has dicho que en los próximos tres meses todo lo que ganemos de nuestros canales lo destinemos a una causa, te invito a que cojas y promociones a chavales del ascenso. Primero, no te van a aceptar el dinero porque es dinero sucio y eres un sucio, eres un mentiroso y un fariseo. No, no, yo no vendo riñonera. No, me estás acusando diciendo que eres sucio y mentiroso, pero demuéstreme. Obvio, ya te lo he demostrado. Mientes en mis márgenes. Encima, montas a estafadores en coches para promocionarlos. Todo el dinero que consigas en los próximos tres meses destínalo al freestyle. Y así te creeré un poco la película que tienes de clasista adinerado, fariseo, que es lo que eres, tuerce botas. No, no voy de clasista adinerado. Tengo dinero porque trabajo haciendo videoclip ¿Sabes por qué tienes dinero también? Me lo comparte un pancaya, Javi. Voy a poder explicarme, Javi. Javi, voy a poder explicarme. Explícate, explícate. Es que no me dejes explicarme, este se ha puesto nervioso porque le metí un 5-0 al principio encima de que llega tarde. Montando a estafadores en el coche. No he montado a estafadores, he montado a una persona y al tiempo ha sido un estafador. Que es muy diferente, ¿no, Javi? Es muy diferente. Te he dicho que te voy a enterrar en la carrera. Ya, va, explícate, David. Explícate. No, básicamente, básicamente lo que iba a decir es que he montado a una persona que ya lo he dicho varias veces y al tiempo ha hecho eso. Yo me parece que eso no tampoco es que sea nada malo. Y después cuando me meta aquí en el móvil lo pongo por ibarra o lo que sea. Si no tengo ningún tipo de problema. ¿Qué nervioso voy a estar? Ya estás muy nervioso. ¿Qué ibas a contestar? ¿Nada? ¿Podemos pasar al siguiente punto? Mira, ¿me podés compartir pantalla, Javi? Bebe agua, que te va a hacer falta, crack. ¿Qué es esto? No es agua, no es agua, es Acuari de Limón. Te lo vuelvo a repetir. ¿Qué es esto? Chavales, a ver esos futboleros como hacen las chilenas. Quiero ver a alguno de vosotros el día 19 intentando en el Bernabéu. Animaros porque la experiencia es única. ¿Qué es esto? Podere apuestas. Pues mira, esto es un evento que me iban a llevar para improvisar que iba encima de todo gratis y te lo puedo enseñar porque lo tengo aquí. Y terminaste promocionando una casa de apuestas. No, no. No una, dos veces. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tienes que tirar de tuits míos de hace tres años. No, 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 no. Estos no son tuits. Estos son actos que has hecho. Has promocionado casas de apuestas. ¿Cuánto te han pagado? No, no son actos porque al final no se hizo. No son actos porque al final no se hizo. ¿Cuánto te han pagado por esto? No son actos porque al final no se hizo el evento. No, no, esta promoción sí es un acto y promocionaste casas de apuestas. ¿Me estás negando que has promocionado casas de apuestas? No, no, no. Por supuesto que no. Lo he hecho. ¿No? ¿Y esto de aquí qué es? A ver, espera. ¿Nos estás tomando por tontos a mí, a Javi, a la audiencia de Javi y a todos? No te estoy tomando por tonto. No te estoy tomando por tonto. Eres tonto. ¿Esto qué es? Que no es lo mismo. ¿Esto qué es? Esto es una cosa de hace tres años y no tengo ningún problema. Todo el mundo se equivoca en su pasado y yo lo reconozco. El problema es que tú no lo reconoces y te callo la boca, me río de ti y no lo reconoces. No tengo ningún problema. Bueno, vamos a ver esto. ¿Qué os parece, no? ¿Se escucha? Raperos, que promocionaste hoy te iba a destrozar la carrera. No, no, no. ¿Te vas a destrozar la carrera? Si me estás poniendo cosas de hace cuatro años me río de tu cara. No se escucha. No se escucha. Quita el compartir pantalla y vuelve a darle pero compartiendo el audio. Hay una casillita que pone compartir audio. A ver, David, tú puedes compartir todas las capturas y todo lo que te gusta. Sí, pero es que yo no sabía que se podía hacer esto. Lo que pasa es que como vosotros habréis hablado tras cámara... No, no, no hemos hablado nada. Sí, sí. ¿Habrá? No, es que yo venía aquí a una charla, no he venido aquí a... No, no, hemos venido a un debate donde es el fin de tu carrera porque eres un mentiroso, un traidor y un batracio. Aquí se vienen los verdaderos facts. Aquí está diciendo en el chat dicho... En tu chat me da igual. En tu chat me da igual. Estos son los facts. Afróntalo y no seas cobarde. Te dije que era el fin de tu carrera. No, no, no seas cobarde tú que ha llegado 20 minutos tarde. Sí, sí, no. Pero si los 20 minutos ha merecido la pena para esto. ¿Puedes ponerlo? ¿Puedes poner el extracto, por favor, Javi? A ver. Ahora sí, sí. No solo a ti, sino a otros raperos que estéis promocionando como casas de apuestas, como... Bueno, bueno, bueno. No seas tan cabrón. Nada, sí, sí, sí. ¿Qué opinas? O sea, ¿tú ves bien que la gente se queje por eso? Lo veo, lo veo, lo veo perfecto. ¿Y te la suda, entonces? No, no, no es que me la sude. Te explico. Yo no sabía que había tantos problemas con el mundo este de la ludopatía, de las casas de apuestas y cuando ya me empezó a criticar la gente dije, espérate, me voy a informar para ver qué coño está pasando aquí porque no tengo ni idea de lo que me están hablando. Entonces vi que había gente que estaba fracasando, que estaba perdiendo muchísimo dinero, que se estaba quedando sin ningún duro. Hace mucho calor, quítate la que te has faltado. Es cuando yo dije, hostia, pues la gente que tenemos seguidores y tenemos influencia sobre nuestro público, tenemos que tener cuidado porque de medio millón de personas que ve el vídeo, habrá diez que sean de mente débil y le podamos meter la cabeza de que tiene que hacer eso cuando realmente no debe y puede tener un problema económico por nuestras culpas. Es un tema delicado, ¿verdad? Es muy delicado. Yo no sabía que era tan delicado, si te digo la verdad, pero agradezco que me haya ocurrido esto porque ya sé que es lo que no debo hacer. De hecho, me han salido otras acciones que me ofrecían paz y tal y he decidido no hacerlas porque no quiero que ni me salpique ni tampoco perjudique. ¿Mantienes estas palabras que dijiste en su día con tipa? Pues ahora tengo un tuit en el que le pido. Dejadme a mí un segundo los dos. No, no, la verdad, en el propio clip que has puesto se estás echando para atrás. Sí, sí, sí. No, si la pregunta es que se arrepiente. Hombre, ahora me vas a decir, pues entonces este tuit de después. No, no, sí. Ah, ya lo sabes porque sabes en tu conciencia que no duermes tranquilo por estas mierdas que has hecho en el pasado. No, no, duermes tranquilo. La pregunta es ¿ese clip lo mantienes? ¿Mantienes todo lo que dijiste en su día? A día de hoy sí lo mantengo pero ahora me vas a enseñar. Vale, Javi, ¿me pones otra vez la pantalla? Esta entrevista se grabó el 12 de marzo. Volviste a promocionar a coder el 31 de mayo del mismo año. Eres un falso, un fariseo, un vendido y además has ganado mucho dinero con las casas de apuestas. ¿Cuánto dinero has ganado con las casas de apuestas? ¿Cuánto dinero? Pues, no, no. ¿Lo puedes decir directamente? Es que te vuelvo a decir, mira. No, 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 contéstame la pregunta. ¿Cuánto dinero has ganado con las casas de apuestas? Pues a lo mejor con las promociones quizá al principio me pagaron varios... No, 10.000 euros no, ni de coña. ¿5.000? Me pagaron varias veces. ¿Cuántos miles de euros? ¿Cuántos miles? ¿Hablamos? No sé decirte. Pues unos cuantos miles, ¿no? Habría hecho dos o tres promociones nada más, ¿eh? Sí, no. Esta y esta de aquí. Que encima de todo es curioso. Es curioso porque la entrevista esa de Tiparraco fue en un sitio que para que tú veas que esto podría callármelo fue en un viaje que nos pagaron una... Yo qué sé qué sitio. ¿Otra casa de apuestas? A ver, de puta madre me apuesta a tener que quedar, ¿eh? Iba a echarte un capote porque, no, la verdad, en el clip te estás... No, no, no. ¿Cuántos miles de euros? De verdad que lo pienso. ¿Sabes qué ocurre, Javi? ¿Y por qué volviste a promocionar casas de apuestas? Porque tenías contrato. Tenías contrato, ¿no? Tenías contrato. Tenías contrato. Eres un falso. Eres un falso. David, cuando estemos hablando uno, sobre todo si estoy hablando yo, respetarme un poco. Javi, ¿me podés responder a la pregunta, David, de cuántos miles de euros? ¿Cuánto dinero has ganado tú vendiendo riñonera? ¿Cuánto dinero has ganado tú vendiendo riñonera? ¿Lo estás comparando vender ropa con promocionar casas de apuestas? Mira, tú te puedes meter en España en una casa apuesta. El populismo barato... Parar un momentito. Os he silenciado. Parar un momentito. Os he silenciado. Es que... Parar un momentito. No se está escuchando nada. No se está escuchando nada. No se está escuchando a nadie. No se... Os está escuchando... No se está escuchando a nadie. Sí, sí. A ver. Os vuelvo a quitar el silenciado, por favor. Dejarme... Dejarme... No habléis los dos a la vez, por favor. Rodrigo, calla. A ver. El tema de las casas de apuestas ha sido ilegal a partir de hace poquísimo. Antes era legal y sí que es verdad que mucha gente no éramos conscientes del daño que se podía producir y mientras que fuera legal promocionarlo, pues se promocionaba. Correcto. Aquí el problema, David, es que tú te estás mostrando arrepentimiento. De hecho, te iba a echar un capote porque ya en el click él te pone, muestras arrepentimiento, pero dos meses después lo vuelves a promocionar después de haber dicho en la entrevista de este parraco que te arrepentías y que te habían salido muchas y te habías dado cuenta del daño que hacía. Claro. Populista. ¿Puedo hablar ya? Sí, sí. Todo tuyo el micro. Vale. Tengo que decir lo siguiente. Esto que él ha compartido fue un evento que hicieron en el que había un escape room y yo tenía, íbamos como 20 influencers y yo iba con uno de ellos. Entonces eran como dos partes, la primera y la segunda, que se hizo la primera muchísimo tiempo antes. después también una casa de apuestas de estas de las que él puede sacar ahora me contactó para que yo improvisase en el Bernabéu que jugaba creo que el Madrid contra el Sevilla o contra el Celta de Vigo y básicamente pues tenía que ir de speaker o a improvisar y cualquier cosa. Entonces, lo único que tenía que hacer era poner un tuit y a mí me hacía ilusión y me puse que no tenía ningún problema. Efectivamente, no tienes ningún problema en vender todos tus derechos, tus principios y valores a coderes. En ese momento ya habían ludópatas en España. Era legal, pero no es honorable porque eres una persona despreciable. Es poco lícito. Y por eso eres despreciable. Es un momento a partir de... No, despreciable no. Eso no es ser despreciable. No, eso es lícito, es legal, no ninguna estafa y quien quiere comprarlo para apoyar el proyecto de Recuque lo haga. Lo que yo estaba haciendo ahora es esto. Lo que yo estaba haciendo era legal también. Y fue hace tres años. Es poco ético. ¿Era legal o no? ¿Era legal? Sí, pero era poco ético. Ya está, fin. ¿Es ético? Sí, era legal, era legal. Habla peor esta declaración de ti que de mí porque es poco ético. Aquí tienes el clip para mañana para que pongas dejo en ridículo a Mowgli. No, no, es que te llevo dejando en ridículo la hora y cuarto. Desde que ha llegado 20 minutos tardes. Sí, efectivamente. Esos 20 minutos tardes han sido la condena de tu carrera. Porque, escúchame, mi pregunta es ¿de verdad te creías lo que estabas diciendo con Tipa o estabas actuando como siempre actúas? No, lo digo de verdad. Sí. ¿Sabes cuántas personas se ven afectadas por la ludopatía en España? Mueren 10 millones de personas o vas a caer medio millón de personas son ludópatas. Otro medio millón son por mi culpa. En parte sí porque yo promocionaste casas de apuestas con tu influencia y con tu poder. Yo no dije pide disculpas en ningún momento. Pide disculpas. ¿Qué voy a pedir disculpas? ¿No vas a pedir disculpas? Por supuesto que no. No. Que cada uno haga lo que quiera. A mí me suda la polla. Claro, tú promocionaste casas de apuestas. No, no. Por eso desde esa época ya dejé de hacerlo. Y te voy a explicar una cosa. En ese momento era legal y yo no he dicho a nadie yo no he dicho a nadie Javi para que me entiendas. Yo estaba en la línea. Yo no he dicho a nadie entra aquí mete dinero no sé qué no sé cuánto en una casa de apuestas. Yo lo que estaba haciendo yo lo que estaba haciendo básicamente era oye si vas a un escape room y nos citas pues va. ¿Qué pasa? Que sí puede ser publicidad encubierta o lo que sea porque al fin y al cabo sale coger detrás. Pero yo no estoy diciendo no, no. Si no tengo ningún problema. Podrías haberlo rechazado ¿no? Podrías haber dicho si yo hablo claro. Sí, habla claro. Podrías haber rechazado Háblame más claro ¿Cuánto te han pagado los de Codere? Los de Codere en ese momento no me pagaron nada. ¿Cuántos miles de euros te pagaron por esa promoción? Yo que sé cuánto me pagaron pero a esta que iba a ir era a cambio de improvisar en el Bernabéu. ¿Cuánto dinero han metido en Freestyle? Ah no, lo preferiste gastar en un coche ¿verdad? Y luego me vienes a mí con qué cara por vender riñoneras por vender riñoneras de mi marca lo gastaste en un coche para montar a Freestyler para aprovecharse de su fama a ser taxista llevándolo de uno para otro. Mira, porque el coche lo tenía de antes. Sí, sí, pero luego te tuviste que comprar otro. Te tuviste que comprar otro. No, no, tengo ahora mismo tres coches. Evidentemente haciendo promoción a Codere yo también. Falso y vendido. No, no, haciendo promoción a Codere. Un fariseo. Ve como un mentiroso. Ve como un mentiroso. ¿Me compartes pantalla? ¿Me compartes pantalla? No, no, no. No hay que compartir pantalla. Habré hecho dos o tres promociones y por cada uno han pagado mil euros. Pero me suda la polla. ¿Mil euros? ¿Eh? ¿Mil euros? Sí, mil euros. No te lo crees ni tú. Y encima te vendiste barato. Mira, en junio del 2019 volviste a sacar pecho. ¿Quién pone lo más grande de Quesada? Sí, creo que sí. Mira, en junio del 2019 volviste a sacar pecho. Y vuestros ídolos del deporte patrocinan hace mil millones de cosas y nadie dice nada porque son intocables. Hablando, evidentemente, de las casas de apuestas. Yo no he dicho a nadie gástate tu dinero, etc. Yo he ido a un escape room y he ganado. Como consecuencia, tuve que anunciarlo. Como si lo veieran. Para que tú veas, Javi. Para que tú veas si es real. Javi, para que tú veas si es real lo que he dicho es que lo que he explicado es justo lo que pone aquí. Sí, justamente. O sea, desde el 2019 tu salida fácil fue esta. En vez de pedir disculpas, pide perdón. Ya está. Y quedas como un ser meramente digno. ¿No vas a pedir perdón? Para que no entréis en bucle los dos. Un momentito. Pero es que esto es absurdo. Un momentito. Dame un segundo. Dame un segundo. Espérate un momentito. Dame un segundo, Javi. Es ridículo. Ridículo eres tú con la cara esa que tienes. Ridículo eres tú que te han pagado encima mil euros por promocionar. Casas de apuestas y cargarte los ahorros de mucha gente. Lo que es ridículo es hacerle entrevistas a todos los de Vox chupándole la polla. ¿Ah, sí? Pero es una cosa que te iba a decir, Javi. ¿Hacer entrevistas a partidos políticos es ridículo? ¿A todos los partidos políticos que te voy a entrevistar? Comiéndole la polla. Yo he entrevistado a Vox, al PSOE, a UPyD, a todos. Porque la gente de Vox y los que tú votas ya sabes cómo se llevan con el voto. Yo no voto a Vox. ¿Cómo? Sí, porque me lo has dicho en privado. Ahora qué. No, no es cierto. Saca una captura. Me lo has dicho en privado. Me lo has dicho en privado. Cuando estuvimos en Benidorm me dijiste que votabas a Vox. ¿Ahora qué? Qué mentiroso eres. ¿Quieres que juguemos sucio? Porque es mentira. ¿Sabes qué pasa? Que cuando dices vamos a jugar sucio inventas. Me dijiste eso. Antes de hablar de Vox que eso me interesa quiero hacerle una pregunta a David y ahora nos vamos a lo de Vox. Dame un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo, Javi. Javi, dame un segundo. Por favor, déjame terminar esta parte. Déjame terminar esta parte. Básicamente me escriben la casa de apuestas que hemos dicho para que vaya al escape room como está bien explicado ahí y lo que yo tenía que hacer era citar el tuit. Me daban mil pavos por ir y yo lo que tenía que decir era quién había ganado. O sea, dentro de lo que es trabajar con una casa de apuestas no estoy haciendo un vídeo explicando cómo te descargas coderes. ¿Me entiendes lo que te digo, Javi? Sí, pero a ver. Yo te entiendo. También te digo una cosa. Mis acusaciones hacia él es la actualidad. Sus acusaciones hacia mí son hace tres y cuatro. ¿Qué actualidad? ¿Qué actualidad? Porque está vendiendo riñoneras a cuarenta pavos. Cuando me cuestan treinta y tres. Entonces eres tonto porque la vende más barata. No, porque yo... Mira, te voy a explicar tu proceso. Te voy a callar la boca así de simple. Tu proceso se basa en Alibaba. Alibaba es como la Aliexpress al por mayor. Aprende el que te pidió.